Tengo que bailar contigo hoy Y que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el mental Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo me acelera el pulso Y ya, ya me está costando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más No hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar y vuelvo despacito Y ya me está costando más No hay que no caer, no hay que no caer Y ya me está costando más Y no me gusta tu ritmo Y ya me está sin dejarme Y con tus rivales favoritos Déjame sobrepasar tus... Es que provocar tus gritos Y ya me des tu apellido ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!